Nunca he sabido decirte no Y tengo que aprender Porque yo no puedo seguir Soportando que te ríes de mí Son tantas veces ya Las que te burlas diciéndome Que vas con tus amigas Y sé perfectamente que Te vas a salvar Sola A tomarte los whisky Sé que te gustan jóvenes Y yo Soy mayor pero te quise tanto que He sido capaz De soportarte Tanto tiempo así Pero no puedo más Encontré A una mujer de mi edad Y me he dado cuenta Que la belleza interior Es más joven que una piel Su amor lo siento en mí Me voy a divorciar de ti Ahora seré feliz Ahora seré feliz Para bonita Yo te voy a dejar por fin Encontré la mujer de mi vida Encontré la mujer Encontré la mujer Encontré la mujer Y me voy a dejar por fin sola a beber los whisky, porque te gustan jóvenes, y los usas como si fueran mediante en tu armario, de tus cajones donde guardas tu ropa interior, ya no soy feliz a tu lado encontré la mujer de mi vida y es de mi edad, la quiero y con ella me voy a vivir todo para ti, me voy a hacer feliz, me voy a hacer feliz como la mujer de mi vida